Buenas tardes, como yo. Se acuerdan que yo soy un saludo especial. Se acuerdan que yo soy un saludo especial. Se acuerdan que yo soy la facultad de Administración, Tecnología, Ciencia de la Constitución, Ciencia Física, Oscar de Mía, Ciencia Física, Ciencia Física, ...se debería educar... ...se debería criticar... ...y las fotosapps que tengo... ...y las fotosapps que no lo sigan... ...también se encuentra con nosotros... ...la Facultad de Veterinaria Sotecnia... ...la Facultad de Veterinaria Sotecnia... ...también se encuentra con nosotros... ...la Facultad de Cultura Física... ...le démosle un aplauso... ...a las Facultades de Veterinaria Sotecnia... ...escomatología e Ingeniería... ...Ingeniería Bernardo... ...Leguas... ...Icología... ...Veterinaria Sotecnia... ...Cultura Física... ...y en estos momentos... ...también se encuentra con nosotros... ...las diferentes preparatorias... ...se encuentra con nosotros... ...la preparatoria... ...Alfonso Calderón... ...Sotecnia... ...la preparatoria... ...Emiliano Zapata... ...la preparatoria... ...Enrique Cabrera Regional... ...acú también... ...la preparatoria... ...enrique Cabrera... ...enrique Cabrera... ...acú también... ...la preparatoria... ...Lázaro Cárdenas... ...la preparatoria... ...regional del Libre... ...No... ...la preparatoria... ...¿Ya? ...a... ...la preparatoria...